La que quieras, la derecha, la izquierda, la que te quede más cómoda Oye, tú me haces siempre hablar aquí, algo le echen a esto Ay, no es cierto, Lola, le echaré una pastilla así Y ha dado un traguito Pues nada más a uno, pues luego empiezo a decir incoherencia No tienes un novio que me presentes, ya en serio ¿Como de cuántos años te gusta? De tu edad, de tu edad O sea, ¿te gusta? ¿Eres cuga? Chinga tu madre No mames, no mames, ahora sí, no mames No mames, güey En mi vida había escuchado que en este programa le digas a alguien Chinga tu madre Pues no, porque nadie me había dicho algo así A ver, ¿algún invitado me ha dicho chinga tu madre? No Enséñemelo ahorita No, nunca, es la primera vez Me voy a empuera Y si me sigues chingando Oye, de verdad, nunca me lo habían dicho un programa La gente que te invita en un programa Chinga tu madre Oye, ¿qué sigue? Pero por eso Estuvo muy fuerte Por eso me quieres y por eso quisiste venir Aquí estoy Porque, ¿sabes? Una cosa, yo fui el que le habló para decirle Invítame Imagínate Sí, es cierto, es cierto Porque vienen tus invitados Oye, pero Ay, los amo, te amo Ay, tú, tú, ta, ta, ta No, bueno, a uno los amo más que a otro Pero no tienen tanto rating O sea Así ¿Y los políticos siguen viniendo aquí? Claro ¿Como quién, por ejemplo? ¿Quién ha venido últimamente? Pues ya sabes, diputados, senadores ¿De medio pelo o qué? ¿Te invita a uno acá? Pues hay de otros ¿Sí? ¿Ya te dio la entrevista del señor presidente? No, yo creo que no ¿Quién es que te la consiga? ¿Es tu cuate? Sí, mi cuate ¿Todos los presidentes han sido sus cuates? No, de 18 años, se del poder, 24 ¿24? Palazuelos dijo Burro, tú llevas 24 años, se del poder Oye, Palazuelos está muy chiquitoso ¿Viste su serie? No, la quiero ver Yo salgo en un capítulo Dicen que Toda mi banda dice que está increíble ¿Ya la viste? Yo hice un capítulo ¿Pero ya la viste o no? ¿Quieres que le hablemos a Lancia así? Espérate, es que justo Ponemos el micrófono aquí Espérense, espérense Porque les voy a enseñar Espérense, madre Les voy a mandar un mensaje A la nación Mira, ¿qué me manda? Lo mejor es su cocinero, ¿eh? El Giorgio Él se lleva la serie ¿Quién es el Giorgio? Mira Su cocinero Escucha, no lo conmigo No veo ni madre Hay pinche viejo mamón Entre los cuatro shows más exitosos de Netflix Está entre los Ha ido subiendo del 10 Ha ido bajando, bajando Ahorita es el cuarto Échatelo, ahí está buenísimo Te vas a divertir mucho Pinche viejo ridículo Se aquí ando a la orden Lo que necesites Te mando un besote Estamos en la misma llamada por FaceTime A ver si nos conteste A ver que nos conteste A ver si no nos conteste Yo lo hice este pendejo también ¡Ay! Pues haz a más, ¿eh? Te harías millonario, cabrón No Luego se hace del rogar ¿Nos contestará o no? ¿Ustedes qué opinan? Que no, está en el vapor ese güey ¿Qué es que nos ha... Te apuesto que está en el vapor ¿Qué pasó, burrito? Encuerrado con unas naves Sí, sí O está en el Temazcal Pinche viejo ridículo Pero es buena onda, ¿no? A mí me cae súper bien Tú sigue platicando Ahorita le hablamos Oye, entonces... No, pues eso Y cuando yo llegué con la policía municipal ¿Supiste lo de esta cosa? Siempre hablan de política ¿Quién lo conoce? ¡Ay! No te hagas, ¿eh? ¿A quién le estás hablando? Ahí está ¡Oye! Estás al aire, papá Ya vas a empezar con tus mamadas, burro A ver, pendejo Estoy con Adela Micha Y estás al aire, güey Estás al aire Estoy con Adela Micha Así es, compórtate Perfecto Robertito, ¿cómo estás? Adelita, ¿cómo te va? Pues aquí con el burro Que me está dando mordidas ¿Te está dando mordidas en dónde? En la pierna En la entrepierna Porque yo sé que ustedes traen algo Ya desde hace un tiempo Exacto Puta, ojalá, güey No, pues Imagínate salir con este viejono, ¿no? Mira, las piernas están bonitas Ay, las botitas Mira, nada más de pinche Peter Pan Oye ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás robando? Estoy en el aeropuerto, güey Estoy aquí con la Guardia Nacional, cabrón ¡Pinche Palazuelos! Ya deja de robar, cabrón Palazuelos, ¿dónde estás? Si no soy político, güey Yo no robo, yo trabajo Eso es todo Tiene un chingo de hoteles bien bolidos Oye, hubieras venido conmigo Para atacar a la micha Se está encuerando la micha Hubieras venido ¿Y qué más? ¿Qué no escuchaste, cabrón? Te estoy diciendo que vente Porque la micha se está poniendo bien cachonda Andamos queriendo hacer un trío Pero usted es tu vieja, güey ¿A mí para qué me llevas? No, pero Lleva dos tequilas Y anda en tanga de leopardo Vente, güey Estamos en vivo Siempre te echan algo ahí en ese programa, burro ¿Qué te dije? ¿Qué les dije, señores? ¿Vean que sí, Palazuelos? Que le echan algo al chupe Yo no sé si le echan éter a los yenes Oye, Palazuelos ¿Dónde estás, güey? ¿En qué lugar del pinche mundo estás? Estoy con la Guardia Nacional En el aeropuerto de Cancún, cabrón ¿No escuchaste? ¿A dónde vas? Al DF ¿Cuándo? Ahorita Bueno, entonces llegas y aquí te esperamos el burrito ¿Te esperamos? ¿O en su cuarto? No, no En mi casa, en mi casa ¿Perdón? Yo no hago tríos y esas cosas ¿Cómo que te esperamos? ¡Ah! ¡Pinche viejo ridículo! Oye, ¿nos puedes contestar en un video para que te vea la gente? Palazuelos y Rey No, 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 burro Pues no te alcanza, güey A ver, pendejo Si no es por mi pinche capítulo Tu serie sería una mierda, cabrón Y también la de Luis Miguel A huevo Si no es por Luis Miguel la serie Y porque fui yo a la tuya, güey Leta estarías de jodido ahí en Cancún, güey Papito, yo a ti y al pinche Mickey juntos los compro ¿Saben por qué quiero este cabrón? Porque es sincero Pero es muy pendejo ¡Ya no hay TV, cabrón! Los quiero mucho Gracias por la llamada ¡Abrazos! ¡Te queremos! ¿Saben por qué quiero este cabrón? Porque es... Pinche viejo ridículo, la neta ¿Qué tal dijo los compro, güey? ¿Qué va a decir Luis Miguel? Oye, ¿ya te contentaste? Sí, acuérdate ¿Hace cuánto vine? No, viniste hace... Pues cuando empezábamos Hace casi tres años No, bueno, entonces sí Después lo conocí No, no conocí Te lo reencontraste Me reencontré Después de 22 años de peleado con él Exacto, exacto Y me lo presentó Miguel Me dice, para la serie Vamos a hacer un cameo contigo Con él en el video Me dice, quiero que vengas ¿Qué fue Palazuelos? Le digo, Miguel, ¿cómo? No, Palazuelos Eso está mal contado en la serie Palazuelos yo nunca lo vi con Luis Miguel Nunca la vi Pero fue a la serie Estuvo en la serie Sí, pero yo nunca lo vi Es que hay un 30% que es ficción Y un 70% de realidad Ah, ok En ese... Cuando me manda a llamar Miguel Para volver a hacer eso Yo tenía 22 años De no ver a Luis Miguel Ya sé, me contaste 22 Llego A la casa de Miguel Que tampoco iba hace 20 años Oye, sí subes el rating bien cabrón Y de repente iba yo temblando En la neta Así dije, puta Mi brother no iba a ver Hace tantos años Pues sí te calas Yo iba de visitante Yo jugando de local Ahí la chingada Yo digo Y de repente saludo a todo mundo ahí Se van todos Está Beto Checa Toda la banda ahí Maxi Se van del bebé Con las hermanas de Miguel Luis y Miguel Acompañan por el tocayo Que está allá arriba En el cuarto 22 años de no verlo Iba yo caminando así Ya de oscuro Para irnos a grabar De repente Yo como que me quedaba Órale Le digo No, pero Es que sí me da con penilla Como Tocayo Sale del cuarto el cabrón Y hasta acá empezó a leer La locación que usa ese cabrón Muy, muy cara Un millón Ya sabes Muy topón Yo traía una pinche Pachulia Yo iba caminando acá Y luego venía el cabrón Y mi dalguieto Había dos así Pum, pum En una mesa que estaban ahí Papá No es cierto Para darte valor Y le digo Eres una mierda cabrón Y un abrazote De dos minutos Ay, qué bueno Y fue un reencuentro padrísimo De verdad Después de veintidós años De no verlo Y la verdad Me da mucho gusto verlo ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo cuando te dijo? Me dijo No mames Voy como de extra Y le digo No seas pinche mentiroso Voy a ver a hablar Entonces ya después de ahí Una cena en casa en Miguel No una broma Que le hicimos con Esteban en radio Sí, me acuerdo Por el programa de radio Y de ahí no me soltaba el cabrón Y botaste unos juntos Un día y medio Porque yo me tenía que venir A México a trabajar Y de ahí volví a verlo Me dio mi pase All Axe Para verlo Le presenté a mi mujer La madre Y nos hicimos escenar Y nos hicimos cuates Pero él cree Que yo tengo otra vez El tiempo de antes Me dice Vente, estoy en Punta Mita Vente, estoy en Nueva York Vente Tengo trabajo Y tengo dos hijas Y una mujer Sí, no sé Ya es otra historia Entonces yo ya no puedo hacer eso Dile que yo sí Que si quiere yo lo hago Pero y entonces ¿Quién va a entrar a este programa? Te va a decir que lo alcanzas No, no te preocupes Yo voy Llevamos el refri de Jumex Exacto Nos llevamos el refri de Jumex Y ahí lo hacemos Y a dos, tres pinches gritores Exacto Me late, me late ¿Lo tienes en el WhatsApp? No, no, no tiene Él sí no tiene WhatsApp Él es por mensaje Ah, bueno El iMessage ¿Qué es que le mandemos un regador? ¿Tienes un celular? Sí, a ver Márcale A ver si tienes Para hablarle No, el celular No, el celular no ¿Cuánto 22 años? No Ay, también yo lo hice De cabrón Oye, ¿qué dice la banda? Dile, dile Yo te